www.prayano.com www.prayano.com Artes marciales hay muchas, como el taekwondo o el karate, pero hoy nos vamos a encargar del Aikido. En el Club Banco Nación se encuentra una de las sedes de la escuela japonesa Yoshinkan Aikido Ryu, y su director, Fernando Martínez, nos comentó de qué se trata. El Aikido es un arte marcial de origen japonés, son tres sílabas, son tres ideogramas. El ideograma Ai significa armonía o unión, el ideograma Ki significa energía universal, y el ideograma Do significa camino, noble camino. Entonces podríamos traducir al Aikido como el noble camino de la armonía o de la unión con la energía del universo. Es un arte marcial que al mismo tiempo podemos decir que es antiguo y moderno. ¿Por qué razón? Porque en realidad proviene de artes marciales muy antiguas de Japón, como el Daito Ryu, Aikishishitsu, son artes cortesanos muy, muy antiguos. Y con el nombre de Aikido se conoció a partir del siglo XX, a partir de la compilación que un gran maestro, O-sensei Morihei Ueshiba, hizo de esas técnicas antiguas. Entonces, bueno, es un arte marcial básicamente donde no existe la competencia, porque se resguarda que la verdadera competencia es frente a uno mismo. Hay un dicho que se dice Masakatsu Agatsu, que significa la verdadera victoria es la victoria que se obtiene sobre el propio espíritu. Hay tres armas que se utilizan en nuestra práctica. Una de ellas es el tanto o cuchillo de madera, también se utiliza el Yoh, que es un bastón de un metro veinte, más o menos, un bastón mediano, y el Bokken, ¿no? Es un sable al principio de madera. Se practica durante muchos años con un sable de madera, para luego pasar lo que se llama Yaito, que es un sable de acero pero sin filo, y después de muchos años de práctica se puede trabajar con un Katana, que es el verdadero sable samurai, ¿no? Nihon-to, que es un sable ya de acero y con filo. Esas son las armas básicas. No nos va a dejar ser dos amantes del montón.